Hola a todos, buenas noches. También es Inquielo, es Inquielo, es Inquielo. Bueno, hemos hecho una anillanza con la institución a Boutou. Y quería plantear que ese profesor es un gran representante y presidente de la institución de historiante. Entonces, que es un historiante que va a venir dando incentivos a los estudiantes que participan acá de charla, también se ha generado de que los estudiantes podrían van a estar como por ellos. Y se ha logrado este evento. Y resulta que poco a poco, pues, Boutou ha tratado de hacer esa anillanza de estudiar en la historia de la institución de mi zona alejándose de tres gentes por motivos que hay otras charlas en el sector sobre el tema de Chicoquillano. Y resulta que nosotros hacemos posibilidad cada día a partir de las automáticos. Los temas son diferentes filtros que se brindan. También quería hacer casos de que en estas charlas también se hacen viajes con entrevistas y de los estudiantes. Y vamos a hacerlo también entrevistas cada fin de semana como un grupo de entrevistas y de los estudiantes. Y a veces el costo de viajes es regular, que se paga por todos los días, son los eventos en todos los transportes. Entonces, al llegar a el sindicato hoy tenemos la oportunidad para hacer este inicio la inauguración que es acá un colega animado Luis Serrano que vamos a presentar que es para reconocer el tema de lo que es los hermanos y la chicha de construcción simbólica de límite fundacional y que preta que en el punto de oportunidad a Santander es la historia de la ciudad de Cusco. Entonces, vamos a recibir un aplauso acá a Luis. El cronista pueblo de Otegardo al momento de llegar a la ciudad de Cusco afirmó que esta ciudad era morada en casa de dioses. ¿Por qué? Porque había más de 328 huacas distribuidas al largo en los cuatro cuadrantes en el Cusco y estas eran celebradas cada día. Entonces, esta afirmación creo que nos parece un poco sugerente considerando que en Cusco tenemos piezas patronales casi todo durante todo el año. Piezas patronales tan diferentes con costumbres tan distintas y con santos que tienen también leyendas propias y una personalidad tan distinta que nos hace pensar que esta ciudad de Cusco sigue siendo aún una morada en dioses. Entonces, dentro de estas celebraciones patronales aún podemos nosotros encontrar rastros de la organización social y política de los indas. Mi nombre es Luis Serrano y en los próximos minutos gracias al análisis de los elementos simbólicos de las fiestas patronales en este caso de Santana y de Cristóbal y su comparación con los datos entrehistóricos del ámbito geográfico de cada parroquia vamos a establecer continuidad en cómo los incas leían su historia y cómo actualmente la vemos nosotros de los cusquenios. Bueno, el total de las investigaciones de la cultura antina coloniales y contemporáneas remarcan una confluencia de elementos de elementos autóctonos y de elementos forales. Entonces, esta confluencia es mucho más visible en la religiosidad popular lo cual ha dado a pie numerosos estudios para hallar el aparente sincretismo entre comillas que existe en esas manifestaciones de la cultura viva. Sin embargo, el doctor Osvaldo Urbano afirma que el término sincretismo no sería adecuado para reflejar esta problemática en torno a la confluencia de elementos. Él dice, ¿no? Un símbolo no tiene sentido sino en relación con el sistema al que alude y las tradiciones y símbolos de las fiestas de la cruz evocan principios inspirados en lógicas que son otras que la lógica cristiana. Este concepto que él aplica a las fiestas de la cruz también puede ser aplicado a las numerosas provocaciones católicas que son festejadas entre todos los ángeles. Ahora, siguiente, por favor. En oposición al término del sincretismo, el doctor Massini Otero propone un proceso de sustitución y síntesis cultural. En una primera instancia la sustitución había sido la primera alternativa conciliadora para tratar de unir estas dos culturas con la cultura europea y la cultura andina. En la sustitución la UAC se reemplazó con un santo virgen que compartía tradiciones similares 1. En iconografía 2. En celebración calendárica y 3. Y sobre todo en su simbolismo. Sobre ese concepto, Ernest Kassler, que es un filósofo alemán, dice que los símbolos no tienen forma y fondo como elementos separados, de tal manera que el fondo de un símbolo produce siempre nuevas formas. Eso quiere decir que actualmente lo que podemos ver en las emociones religiosas es que solamente ha cambiado el amor. Sin embargo, el fondo en la mayoría de las fiestas patronales, de los santos, de las vírgenes juzgueños, aún se mantiene como fondo andino. Entonces, después de este proceso de sustitución, vino la síntesis, el proceso de síntesis, que gracias al paso del tiempo y a la agresiva campaña de evangelización de la Iglesia Católica, los indígenas adoptan la religión católica como su principal punto. Entonces, se produce un resumen o síntesis de ambos discursos, que actualmente en estos tiempos no es asumida conscientemente por ambas partes, pero que abarca elementos comunes en ambas culturas. Entonces, posee elementos y significados de toda la interpretación. Este proceso de sustitución y síntesis cultural no es nuevo en la historia de las creencias y religiones. Como dice el historiador y también filósofo Mirce de Níade, en el caso de los romanos, el emperador Constantino adoptó el culto cristiano como un medio de unidad política del imperio y de esa manera así pudo seguir continuar el imperio romano expandiendo. Asimismo, como ustedes pueden ver en esta imagen, también los dioses de los romanos fueron sustituidos por los santos cristianos. Este es el caso particular, por ejemplo, de que era la diosa de la agricultura de los griegos y fue sustituida primero por Sant Demetrio, o sea, acá sustituyeron una realidad femenina con una realidad masculina en toda Grecia. Sin embargo, en la ciudad de Elías aún se le enteraba que era la principal ciudad donde se le graba esta diosa de Fentera, aún se le generaba una santa que se denomina Sant Demetrio. Esta santa no existe en el santoral católico, pero sin embargo, en esta ciudad se la sigue generando y hasta hoy en día a través de la religiosidad popular griega se mantienen también historias populares. Hay una historia muy conocida que relata la presencia de una bonita en un autobús que estaba a punto de bajarse en ese paralelo de la ciudad de Vía y es muy interesante esta historia. Entonces, esto revela que también en los Andes, por ejemplo, hay una anterior ponencia que yo vi en el centro de los estudios Tindul Establecí que la Coyamanahuarque fue sustituida. Los elementos de la Coyamanahuarque fueron sustituidos por la escuela de vocación que es la control natural, solamente de veneno. Ese proceso también ocurrió en los ámbitos de este proceso. Ahora, siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en día es descubrir la verdadera identidad de San Cristóbal y Santana. Ahora, como les decía, ¿no? Ese proceso de institución y civiles cultural se puede ver muy reflejado sobre todo en la pieza de Corpo Espíritu y de Justo. En esta pieza, cada santo, cada virgen adquiere un discurso particular y propio de acuerdo a las costumbres de cada parroquia y ese discurso propio y particular se acentúa más durante estas fiestas, ¿no? De esta manera se dejen historias de cortes populares de los santos y también se establecen casos de parentesco, ¿no? Dicen que la virgen de ese hermano, de esa hermana de San Sebastián, que San Crisóbal, de San Rata también son hermanos, ¿no? Algunos amigos vinculan aquí, eventualmente, entonces, ese es el reflejo de que también la organización social de los santos todavía está reflejada en base a mitos, ¿no? Ahora, en el imaginario popular de los ingenios no existe Corpus Christi si no hay procesión de los santos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, la fiesta de Corpus Christi acá en el gusto no solamente abarca el significado de celebrar la Eucaristía, sino también y sobre todo la procesión de los santos y de las vírgenes que constituye un ritual de alto valor simbólico en el cual confluye sobre todo el espíritu testigo, ¿no? todos los espíritu testigo, ¿sí? Bueno, entonces, comenzando con el análisis de los santos que vamos a tratar hoy en día, vamos a analizar primero a través de la historia el ámbito geográfico parroquial de San Cristóbal, ¿no? La parroquia de San Cristóbal fue fundada en el año 1559 por el protagonista pueblo de Gardo sobre lo que era el palacio vinca de Portanpátano, ese palacio empezaba relacionado a Portanpátano. Ahora, el Bernabéu en su relación de huacas y adoratorios de Chichayzuyo afirma que el cuarto seque de Chichayzuyo empezaba la cuarta huaca que era la huaca Portanpátano. En esa huaca había una piedra a la cual abordaban los indios de la Tazaya por orden de Pachacucho en el momento de la reorganización religiosa del gusto. Ahora, posteriormente estos terrenos de Portanpátano fueron entregados a Cizóbal Pau y Vinca durante los primeros años de la coloquia. Cizóbal Pau y Vinca que llegó a ser inca durante las primeras décadas de la llegada de los españoles fue hijo de Guayacaba y se le relaciona bastante sobre todo con el ámbito ritual de Comirazuyo. Cizóbal Pau y Vinca fue fuente de Inca y ser bautizado en su familia. Entonces, gracias a este Inca es que se funda esta ermita con la vocación del nombre de Cristóbal. Como les decía, este Cizóbal Pau y Vinca está muy relacionado con el ámbito ritual de Guayacuyo por tres razones. Primero, porque entre sus propiedades estaba la Chácara Sabucero que es una de las huacas que también les ubica en el colisor cerrado y estaban relacionadas sobre todo con grandes fiestas y divasiones que se hacían en honor de las fiestas que les subieron. Segundo, porque este Inca también poseyó el ídolo Guadacaorí durante los primeros años de la colonia y celebró clandestinamente los rituales de Guadachipuy en este mismo lugar en el campo de Guadacaorí era uno de los principales ídolos del Cuyasuyo como sabemos. Y tercero y es el acoso más importante por la cual Frizobal Pau y Vinca está relacionado con el Cuyasuyo es porque Frizobal Pau y Vinca en general tenía familia en el área sagrada de Cucacabá. Entonces esto lo relacionaba con Copacabana y con las islas. Recordemos que en Copacabana se encuentra uno de los mayores uno de los más importantes acuarios incas y preincas de todo el acontecido que hay en la isla del Sol. En relación a esto el cronista Ramos de Abilán nos dice cuando los españoles habían entrado ya en la tierra uno de los hijos de Morinacapa que estaba en el pisco llamado Pau y Vinca vino a este asiento de Copacabana en busca de su hermana y al modo y usanza de los incas sacándola del recogimiento se casó con ella y tuvo algunos hijos y esta es causa de que muchos indios de Copacabana se aventajen y inmobilecen a los demás. Entonces ya sabemos que el Sol no viene que está muy relacionado con el Cuyasúbe y con su ámbito ritual. Ahora en Copacabana es la principal advocación religiosa en la Virgen de Copacabana que fue tallada por Francisco Tito Yupaki el Francisco Tito Yupaki el que vemos bien en la estatua es hijo de Paolo Yuin entonces acá hay una relación también posteriormente gracias al apoyo del bando de Hanazaya de la parte alta del pueblo de Copacabana es que el culto a la Virgen de Copacabana en oposición al pueblo de San Sebastián se extiende mucho más gracias al apoyo del bando de la parte alta de Copacabana y sobre todo de la intervención de Francisco Tito Yupaki de esta manera Francisco Tito Yupaki estableció un nexo simbólico nuevamente entre las Islas del Sol y la Capita Tlosquera entonces Tom Suidema y junto con otros idiomas Marcos y el Popsi establecen que los indígenas de Copacabana tuvieron un interés de tipo simbólico y ritual en establecer las fiestas de la Virgen de Copacabana que son el 2 de febrero y el 5 de agosto con los pasos del sol en Copacabana durante el sévito en febrero y el antisévito en agosto estos pasos de sol son muy importantes ritualmente porque están replicando el ciclo agrícola en el clima entonces ritualmente ellos quisieron revojar en las fiestas de la Virgen de Copacabana estos pasos del sol por Copacabana entonces Pauio Ica al adoptar el culto de San Cristóbal estaba estableciendo un nexo simbólico y ritual con la fiesta del patrón entre el patrón y el antisévito de Copacabana recordemos que la fiesta de San Cristóbal en el santoral católico tiene diversas fechas que abargan todo público por ejemplo en Honduras lo celebran el 10 de julio acá o en España lo celebran el 16 acá lo celebramos supuestamente el 27 de julio pero sus celebraciones se extienden hasta el primer domingo de agosto y es la fecha en la cual sale de posición entonces este sería un nexo simbólico ritual establecido por Pauio Ica había las primeras llegadas de la colonia que nos permitía relacionar al santo patrón con el ámbito ritual de Copacabana y las islas del sol y sobre todo los pasos del sol con el antisévito de Copacabana representan la pieza patrónal de San Cristóbal ahora si observamos estas dos construcciones esta es por ejemplo la de Colcampana con San Cristóbal y esta son las de la terracería de las islas del sol en Copacabana entonces inclusive podemos tener un patrón arquitectónico similar en el en el siguiente ahora ya que hemos establecido este nexo simbólico que existía en el patrón de Copacabana vamos a establecer quien era el dios principal de las islas del sol el dios principal de las islas del sol y de todo el ámbito de la tibicaca era el Dios Piracocha como todos sabemos entonces el señor lo nos va con los Piracocha el mito dice que el Piracocha emergió el mito señala que el lado de tibicaca en general es el origen de la humanidad y también del Dios Piracocha en ese sentido el Dios Piracocha había emergido de las aguas y antes de su de su camino que siguió desde desde el lado de tibicaca hasta que había creado al sol a la luna al hombre a la mujer y había establecido todas las diferencias de género y de jerarquía en los animales y en las cosas en ese sentido en ese sentido Gary Burton nos dice que el título de tibicaca en un contexto mítico señala el fundador del linaje o padre de los aliens de un grupo épico en relación a este concepto de Gary Burton podemos nosotros establecer en la en la iconografía del Dios de los Báculos de este grabado donde se encuentra la portada de solo de Aguanaco podemos asignarle como es padre de los años de un grupo épico podemos asignarle a ambos ambas manos podemos asignarle el lado Hanan y el lado Húrico entonces cada abrazo estaría relacionado con el ámbito del poder y por extensión con los dos con los dos linajes de la organización dual por excelencia en los años por Hanan y Húrico acá en este cuadro que les traje un poco de lo que estudió con su tema en base a la oposición Hanan a Húrico establece que el ámbito del poder de Hanan está relacionado de la mano mayor al brazo derecho a la temporada seca y sobre todo al poder militar político en la oposición del lado Húrico no debe de ser más o menos sino como un equivalente como propietario está relacionado en su ámbito de poder al hermano menor al brazo izquierdo a la temporada de lluvias y al poder religioso y lector recuerda que Hanan es el derecho y el Húrico es la izquierda entonces en la iconografía contemporánea del patrón sanfechoal podemos ver aún reflejado este concepto andino de Hanan y Júrico primero en el brazo derecho vemos que hay cierta similitud entre la palmera que porta San Cristóbal y la vara de mando de un baral podemos ver las aletes de plata que son donaciones del patrón lo cual lo asocia directamente con el poder político en una comunidad el poder militar también y por extensión con el lado Hanan y con el linaje de la parte alta de la ciudad en contraposición en la mano izquierda Fernando San Cristóbal lleva al niño Jesús en brazo el niño Jesús como también el que hay en otra ponencia está relacionado a la institución del culto solar por parte del poder ideológico y religioso que está asociado también al lado público como ya hemos visto el poder religioso entonces se refleja esta relación Hanukuri también en la fotografía contemporánea del patrón ahora también San Cristóbal es conocido por ser patrón de los viajeros de los que emprenden una empresa importante y también de los que conducen un vehículo en este aspecto junto con la representación iconográfica del agua y sobre todo de los espejos que tiene San Cristóbal los espejos están relacionados con un alto valor licuario en los santos reflejan un poco la idea de Tenanti y sobre todo reflejan también la idea del agua entonces esta condición de viajero y sobre todo la fotografía del agua lo relacionan nuevamente con Viracocha y con la leyenda de Viracocha Viracocha en un siguiente Viracocha está relacionada con el agua desde su lugar y con el agua de Titicaca por ejemplo desde el sureste como su lugar de origen recordemos que en la leyenda de Viracocha sale del agua de Titicaca y como su lugar de destino está relacionado con el océano pacífico que también es agua hacia el noroeste entonces esta esta ruta de Viracocha que también ha sido estudiada por la doctora María Schulte de Carlos María Villena también está simbolizando el trayecto del sol en su periodo intersorficial entre los oficios la salida en verano y la puesta en invierno y con el alimento georésico que ya dijimos que fue estudiado por esos doctores asimismo el tocónimo viracocha en su asociación más conocida refleja esta idea que viracocha significa espuma de mar o espuma de lágrima nuevamente estamos asociando a San Grisóbal con uno de los atributos simbólicos de los viracocha ahora en un contexto mítico más próximo a nuestro tiempo que serían ahí con los incas no tanto protélicas sino lo inca hay también relación entre el dios viracocha y mancocapa se dice que en la crónica en varias crónicas pero sobre todo en la crónica de Frasicotis a Tamayuá se dice que el padre de el padre de mancocapa había recibido un bastón había recibido un bastón del mismo dios de los vajos de Tumurba entonces antes de morir apotando le entrega este bastón a su hijo entonces con este bastón y junto de sus hermanos va a ir a afrontar la ciudad de Frasicotis ahora Tom Sulema nuevamente citándolo establece también en su estudio establece una similitud entre viracocha y mancocapa ambos son compadres de los linajes reales mancocapa también en el estudio de Tom Sulema recordemos que Tom Sulema estudia las panacas y los hayos reales no como una secuencia antológica lineal sino como un tipo de organización social de las panacas de las cuales las panacas siempre existieron y se relacionaron a los vecinos entonces desde ese punto de vista de su estudio mancocapa habría sido el padre de ambos linajes el padre del linaje Hanan junto con su madre Amahuaco y el linaje Huri junto con su hermana Amahuaco de acuerdo a esto en mancocapa se ubicaría en una escala por encima de estos dos linajes estaría en una escala social por encima de esos dos linajes lo cual también le da un aspecto particular de la fuerza eso también explicaría por qué el padre de la patria que se ha relacionado con el capa se ubicaría que aparentemente se ubica en el camuí se ubicaría en un contexto geográfico político social que es allá en San Crisóbre así mismo incluso en la iconografía podemos verlo en un lado está el báculo y en el otro en la escena el sol al igual que San Crisóbre en el otro en la escena el chico se representa el huevo solar en la escena punto bueno ya habíamos establecido un poco estas relaciones entre San Crisóbre y San Crisóbre y San Crisóbre y San Crisóbre ahora nos van a jugar a hablar de Santana el barrio de Santana y el barrio de Santana y el barrio de Camerica el barrio de Camerica perdón la barrio de Santana fue fundada también por el licenciado a Puerto que llegaba en 1579 sobre el barrio antiguo barrio de Camerica este barrio de Camerica también pesó ubicado en el cerro de Guaduira que también se llamaba Opech en este cerro se hacían uno de los rituales más importantes durante la iniciación de los nombres cingas en el caso de la raya ahora históricamente fueron diversos años que eran las relacionadas a los hallarmacas los que se ubicaron en este lugar antes de la fundación de Busco por parte de los cingas estos hallarmacas decían descender de donde los hermanos salgan porque se ha llegado esto pasó cuando el Busco no era aún llamado a Busco sino era llamado a Mama que literalmente resulta en sus asecciones más conocidas que es el Madre Chicha así mismo a partir de este lugar a partir de una real hacia Quito durante los últimos años del Imperio Inca a partir de la expansión territorial hecha por Tupac y Pánqui durante la Colonia fueron los hayos caniales y chachapoyas los que se ubicaron en ese desilio de Carmeja estos hayos caniales y chachapoyas fueron aliados de los españoles y puntearon el rote de los rujos durante la Colonia por lo cual se le puso el alternativo de un que ataca los que te parten el cuello entonces históricamente se sabe se conoce de dos collas llamadas que fueron casadas con su propia hermana la primera es la la legendaria hermana de la esposa de la y la segunda es la esposa de Tupac y Pánqui en ese entonces gracias a esta segunda colla que el inca pudo conquistar a estos pueblos caniales y chachapoyas ¿por qué? porque el inca hábilmente sintetizó su su arquetipo de la deidad lunar de estos chachapoyas con los atributos de su esposa con maovio para estos años que tenían chachapoyas eran años guerreros el culto lunar era particularmente más importante que el culto solar es por eso que en mamovio ellos durante la colonia han podido encontrar un ícono que refleje de alguna manera los atributos que tenía en mamovio y su antigua durad lunar la imagen de la santa así mismo hay una importante aportación que tomo su tema nuevamente que dice así como piracocha había creado antaño los diferentes pueblos viajando del este hacia el oeste desde el agua jipicaca hacia el océano y así como cada grupo de misma que son los ultimales llevaba agua santa de su lago de origen a su nuevo lago para establecerse en este nuevo lugar así mamovio viajó del cusco a tomibamba para dar luz para dar a luz el día a Guayacapa recordamos que tomibamba era la antigua capital del reino caniaga entonces acá queda demostrado también que mamovio fue muy importante para lograr dominar esos pueblos guerreros siguiente por favor ahora arqueológicamente también podemos probar que santana está relacionada con el chichaisupio en el sistema de seques anotado por el nadego encontramos vacas solamente en el cuadrante chichaisuyo que están relacionadas con mamovio la primera de ellas la más importante la segunda huaca de que dice era una casa pequeña que estaba en pichu donde solía dormir mamovio hay hay otras huacas que no están en el mismo carmenca pero sí están en el cuadrante chichaisuyo actualmente está el convento de santa teresa y el convento también de santa jitarina que son las fuentes tixipocha que están relacionadas a mamovio y a tixipocha que a pesar de no estar en el budismo carmenca está dentro del cuadrante chichaisuyo entonces hay y bueno porque es la tercera huaca sítimos que es marcatam que es donde puede estar en santa en esta huaca se hacían sacrificios por la salud de su salud nuevamente hay una similitud entre estas fuentes tixipocha que eran adoratorios que eran pozos redondos circulares profundos donde se hacían relaciones con los restos arqueológicos del parque de y van también hay pozos profundos circulares con esas intimaciones entonces arqueológicamente también se puede relacionar psicólicamente a mamá obvio y a santana con ese cuadrante de asociación siguiente pues bueno ahora hablando más de la tradición secundaria con escolar en las piezas patronales de santana se sirve el trato típico otro tradicional es la coetabra la cual dice que es el trato favorito de santana así mismo también se le relaciona bastante a santana con la chicha de cora es más dicen que ella mismo tiene una chichería entonces en esa chichería se robaron los santos y las virgenes y ocurren muchos sucesos que se relatan en los puntos populares en la chichería de santana eso se atributo tras las relaciones directamente con la joya mamáugio la cual llegó a fundar la ciudad de rusco y se le atribuye también la enseñanza de la cabola de chichería de chichería de cocinar en las primeras agitanes mujeres del cruzco entonces esto es una relación simbólicamente con el primer pueblo urbano en ese sentido también dentro de la religiosidad popular y de la posgrisión contemporánea del pueblo rusqueño santa bárbara viene a ser la acompañante y la preguis de santana en ese sentido esta santa siempre la acompaña durante las fiestas de corpus y también la acompañaba a estas décadas durante su fiesta patronal ella se quedaba desde el corpus cristi en el templo santana hasta la fiesta patronal de santana y ya posteriormente ya realizaba por eso es activos de voto que contaban eso entonces esta relación simbólica anterior de las santras actualmente como anciana joven o maestra aprendiz está recalcando la beneficencia de la idea de la descendencia matrimonial que existía en el tiempo de cincas en el tiempo de cincas la descendencia matrimonial en un sistema de organizaciones endogámica es el patrimonio entre personas de un mismo grupo de una misma familia con perspectiva de pericuas y de linaje entonces esta relación simbólica entre ambas santas y el hecho también de que santana tenga en sus brazos una mujercita nos hace pensar que esta matrimonial aún sigue vigente desde el tiempo de los cincas de mismo en el gráfico de cuando se ocupa del mamadón la representa como una mujer anciana incluso también un hipocón de su pródita entonces eso también la relaciona con la hipoconografía contemporánea de la de Santa aunque también es un anciano siguiente bueno ahora que ya hemos establecido un poco de los retentos simbólicos de cada santo vamos a relacionarnos a través de mí el principal pero de la con mi cuidado bueno recién llegamos y hemos relacionado a San Cristóbal de Santa con dioses hispánicos de acuerdo a su simbolismo a su etnografía y sobre todo a su fecha de explicación caritaria en ese sentido vamos a analizar a través del mito vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir este mito de San Cristóbal y Sant de acuerdo a estas referencias que hemos realizado anteriormente entonces este relato lo he recogido a partir de cuatro informantes es una pequeña fotografía que dice dos son devotas de Sant Ana uno es devoto de San Cristóbal y uno era una chai entonces más o menos dice así en el relato popular la mamacha de Sant Ana nos iba a pasar a preparar muy bien la chicha de Jora baja al mercado de San Pedro a meter esta bebida y a comprar insumos para posicionar el picante en el camino se encuentra con San Cristóbal su hermano eso es importante en algunos en algunos relatos también lo relacionan como que es su pareja su hermano a quien pide ayuda para vender su chicha mientras él compra sus pibes a regresar Santana cae en cuenta que en su ausencia San Cristóbal se había tomado toda la chicha inclusive la chonda directamente en el rayo entregándose de un diablo sin embargo ella descubre su cajita de dinero y en la de monedas dejadas por San Cristóbal finalmente el santo regresa con dificultad a su tema caminando en zigzag por estar borracho de este modo los devotos del santo patrón le atribuyen su buen físico y poder a la chicha de Santana entonces para analizar lo que se dice para analizar el discurso popular que hay el discurso social que hay detrás de este relato popular que se cuenta durante las vidas del corpus turisti y también durante las posibilidades de los santos patrones que son de 26 y 27 de julio de 27 de julio hasta el primer domingo de agosto los llevan casi de manera simultánea para analizar este discurso social vamos a tener primero establecer establecer un análisis de la historia dos elementos fundamentales del libro uno que la condición de hermanos que los fieles le dan a estos santos y dos el principal elemento que los uno es la chicha santana como la que la prepara y santanizó como la que se la roba entonces en este contexto mítico contemporáneo que sea de ahora dentro de nuestro imaginario santanizó y santana son hermanos y ya no están relacionados con la chicha entonces en un segundo estos antiguos también se reflejan en un segundo contexto mítico como ya lo hemos analizado en Mambucapa y en Mambao estos santos estarían relacionados en este contexto mítico inca con los míticos hermanos que salieron del lado inca y juntaron la ciudad de Cusco al llegar a la ciudad de Cusco ellos se casaron entre hermanos produciendo ese matrimonio endogámico para poder perpetuar su linaje en la ciudad de Cusco así mismo la la Coya Mamahokio perdón las esposas de Mambucapa como ya lo hemos dicho antes de ambos linajes que varios utilizan las comunidades como podemos ver acá Cuyahuaco Coya entonces estas dos Coyas están relacionadas con el maíz y con la chicha Mamahokio recordemos que fue la primera mujer en sembrar y cosechar en Marisa acá en Cusco y Mamahokio fue la primera Coya que vuelve a ser relacionada con la enseñanza de las labores domésticas a las primeras mujeres acá en el barrio de Cusco entonces en un segundo contexto mítico la unión endogámica entre estos dos personajes míticos establecía el inicio de una nueva generación en el barrio de Cusco la generación Inca ahora yéndonos mucho más atrás al periodo Inca en un primer contexto mítico mucho más alejado de acuerdo a la crónica de Tamsos es Viracocha el dios Viracocha que viene desde el pueblo suyo durante ese paso que hemos dicho desde la óptica que es el océano pacífico es este dios Viracocha que llega a la ciudad de Cusco y funda la ciudad de Cusco entonces al fundar la ciudad de Cusco le entrega el señorío a un líder de Margarisa entonces de esta forma se establece una unión entre Viracocha simbolizando al Coyasuyos y a Jamama que viene a ser el nombre en el antiguo valle de Cusco que es representado por los grupos originales de Cusco entonces reafirmando la idea de unión etográfica entre ambos Viracocha y los grupos originales de Cusco en el mismo cerro que se ubica en la parroquia de Santana existe otra huaca más que se llama Amarraro es la octava huaca del octavo así que Bernabé Covo dice que eran un par de piedras que habían sido mujeres de Tixi y Viracocha durante su paso por el Cusco entonces nuevamente hay una unión patrimonial entre Viracocha y representantes de los grupos originales de Cusco que están relacionadas a cuadrante en el cual está Maopia entonces hay una unión en el lugar entre Coyasuyo y entre Chinchaysuyo en todos los casos hay esta unión asimismo las celebraciones religiosas más importantes en los barrios de Caramérica y de Coyampaca se pueden asociar y alinear bajo el sistema de la oposición confeditaria Carna Nijuri que eléricamente nos podemos asociar como ya lo hemos visto en ese primer cuadro con esta exposición durante la temporada Hanan que es la temporada seca en julio y agosto se cumple el ciclo celebratorio de Coyasuyo este ciclo celebratorio de Coyasuyo es ampliamente estudiado también por todos su idioma entonces estaría relacionado también con el sureste con el inicio del trayecto de la cocha y por ende con la ciencia de ascensor y con Copacabana entonces las fiestas patronales más importantes durante esta temporada Hanan en la parroquia de Santana es la fiesta de Santana y en la parroquia de San Cristóbal es la fiesta de San Cristóbal que como ya lo hemos dicho antes se sucede de forma casi simultánea esto vendría a representar una relación de palites con los hermanos que simbolizan a la unión de la edad lunar y la edad solar igual a la edad que viene y que nos venía entonces nos vamos al otro lado al otro extremo del año de enero durante la temporada de lluvias y el ciclo celebratorio de Coyasuyo vemos vemos que también hay celebraciones simultáneas en los barrios de San Cristóbal y de Santana en la parroquia de Santana se celebra al señor del Cabido que es la celebración más importante de Santana y la fiesta de aquí de San Cristóbal y San Cristóbal que también es la celebración más importante de ellos la celebración más importante de San Cristóbal entonces la oposición que ya probablemente explicaré en la siguiente charla de manera más detallada sería la de la edad subterránea de la edad solar o sea lo curing o lo jambi como ya lo habíamos que es un cuadro anteriormente también hay una de esos iguales del viejo y eso está relacionado sobre todo con el final del travesco de Tiracocha en el noroeste lo cual se extiende por el camino real hacia aquí entonces acá vemos claramente como los incas y actualmente nosotros seguimos seguimos celebrando un ciclo calendárico interno bajo las vocaciones religiosas de San Carlos de San Cristóbal y del señor de San Cristóbal y del señor de San Cristóbal el concepto de calendario nos permite ordenar la idea del pasado presente y futuro en este sentido la idea que tenían los cifras del tiempo era cíclica entonces al relacionar a estos santos se expresa la idea de un tiempo cíclico la temporada seca que decidas de su hora y un día posteriormente la temporada seca y así continuamente esta es la idea de lo cíclico que ha sido tan estudiada en los años bueno para finalizar esta charla quiero presentar una frase de Carlos de Gustav Jung que resume un poco el propósito de esta ponencia dice que los símbolos una vez concretidos reflejan no solo la estructura de la vida sino la identidad del que lo observa entonces de esta manera nosotros al analizar el simbolismo que existe detrás de estas fiestas patronales podemos encontrar una red de significaciones y objetivos propios de nuestra evolución y cultura que no solamente nos van a permitir aportar un nuevo enfoque al estudio de la organización social política y religiosa de los Andes sino sobre todo a lo que significa ser cristianos y a lo que significa ser andinos entonces si estudiamos la historia del adelante hacia atrás vamos a estar sujetos a la primera parte de un hilo con una gran aleja que se irá desarrollando y desenrollando hasta que eventualmente nos toquemos con alguna deuda muchas gracias 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 Gracias. En la Virgen hay una... Siempre que la Virgen está grabando una especie de luna, especie de un túfilo. ¿Has analizado eso? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere simbólicamente, colorácticamente? ¿Te refieres a Mamás de Santana? Sí. Bueno, eso lo he visto en varios líquidos. En la Virgen de Natividad, sobre todo, en la Virgen de Natividad de Chichero. Tienen la costura de ponerle... Hay unos túfilos, unas chicas, unas chicas gigantes. Entonces, bueno, ese es un atributo que yo vi en una danza que... Ahorita no recuerdo su nombre, pero es una danza muy propia de la cena de San Marasco. Son unas señoras que se dicen unas cuerdas grandes y encima señores sociológicos acá. También en la representación iconográfica de Juan Juan Poma y de Ayala, cuando se hace cargo de Juan Juan Huaco, la relación con el estudo psicológico. Yo pienso que ese atributo iconográfico te da la idea de lo femenino, pero sobre todo de la fuerza que existe en lo femenino. Ahora, el hecho de que se propongan ahora a las Virgen de Natividad no resaltan este atributo de lo femenino, y sobre todo de lo femenino. Antes no estaba permitido tanto ponerle poncho a ser riso, a lo chulo. Entonces, poco a poco creo que estamos despertándonos nosotros. Aunque hay un poco de represión también de parte de las secretóricas como presidente, creo que no. Pero sí, eventualmente tendremos que obligar a reconocer que dentro de la construcción de los patrones hay todavía que ir a decidir. Como ya lo he dicho, la secuestión de formas, pero en el fondo todavía, al menos a gran recurso, sí está muy, muy, muy cohesionado, está muy arraigado. Y las fechas que estaban programadas para esos días de su fiesta, eso partió, primordialmente, de fiestas freindas, incas, azúcar. ¿Qué pruebas respecto tienes para decir que, justamente, de que su día se celebraba esas cosas? Son los estudios de como su día, porque ha aportado bastante a los estudios argentinos, sobre todo a la organización social de la religión, a través de la alimentación. Recordemos que los incas, en su organización social, abarcaban también un componente coño religioso. Entonces, cuando hablamos de la secuestión de Santana, en ese episodio, estamos abordando el ciclo celebratorio de Cuyasurio. Como ya hemos visto, Cuyasurio está relacionado con las cifras del sol, con el espacio, con el nacimiento, con el nacimiento. Y, en agosto, hemos visto que en nuestras casas ponemos el ciclo de Cuyasurio y todo eso. Esto es un símbolo de que estamos empezando algo, estamos empezando el año camino, estamos empezando un nuevo proyecto. Y esta idea simbólica le afirma el hecho del nacimiento de una cocha. El nacimiento de una cocha desde el lado de Cuyasurio. Que empieza su camino a citar que lidiar con el centro de nacimiento. Eso es básicamente lo que le afirma, no nos con las fechas. Es que es muy importante que se vea 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 que se vea. Me parece, y ya lo hemos estudiado varios actores, que esta es una transformación cultural pero propia de la historia de Cuyasurio. en este último siglo. Entonces, es el denominado kachamamismo que enviamos. Todas las relaciones de kachamam, maravillanos, 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 los apres. Lo que, sin embargo, yo estoy haciendo es establecer de una manera más estructurada a qué santos son por las comunidades y por qué, por el mundo yinca. Como ya lo hemos visto los datos de la historia de la relación de que Cristóbal Pau yinca venía sobre todo con ese ámbito de tratar por qué hizo esto, por qué adoptó el futuro y no al público, por ejemplo. Entonces, eso es algo nuevo. Ahora, sin embargo, también hay santos que están relacionados con el tanque. Por ejemplo, un lugar que hemos puesto antes en una anterior ponencia, el origen de Belén está relacionada a Coya, a Nahuatl, mamá Nahuatl, que es la esposa de Kachamamista, pero también con la montaña donde es ahí mismo, un poco y así. También los cristófanos, que es como señores de Guava, hasta la persona, por los pasos, y así con los contados. ¿Algún día había escuchado preguntas que el hermano de San Cristóbal estaba otimilado a San Cristóbal? ¿Y Santana? ¿Otimilado? No. Eso solamente es un deseo ser un deseo. Sobre la más inmunidad y cómo está en el ámbito, recuerden, como mi suyo, habría mejor una reflexión. ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. Sin embargo, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, había no solamente ese que se hizo en el mundo y en el mundo. Es una relación simbólica interesante, pero bueno, creo que ustedes, también, desde los estudios, ¿qué es lo que es lo que es lo que le había entregado una bala a Mampocapa? Un día, por favor. Ah, sí. Bueno, en ese momento yo relacioné a Mampocha con Mampocapa, desde la crónica de Pachacuti-Saltamaigua, con el hecho de que Unupa, Dios Unupa, durante su paso por esta ruta de Mampocha, se le había entregado uno de sus bastones, uno de sus bastones a Mampocapa. que era Mampocapa, que era Mampocapa. Entonces, posteriormente, desde morir a Mampocapa, este cacique, entrega esta misma bala a su hijo Mampocapa. Entonces, según la leyenda, es que con esta bala él va a ir a acompañar a sus hermanos a sus unidades justos. Entonces, esta es una relación simbólica entre Unupa, Dios de los Bápilos, y Mampocapa. Como ya lo había dicho antes también, Tom Suyema también establece similitud entre Mampocapa y Dios de los Bápilos, los compadres de los dos linajes reales, de Hana y el Furi. O sea, ellos están sobre esos linajes. Están... Es como un árbol geológico. Eso explica también por qué este Inca, que muchos dominan a Mampocapa, la dinastía Furi, se ubicaría en un contexto geográfico jano. Entonces, básicamente por eso. Bueno, gracias. Este... felicitaciones por la exposición. Creo que la exposición está documentada con estudiosos, como lo que has mostrado, y... solo para acotar lo que decía el señor Márcio. Y... si algunas... este... imágenes que presentas de los santos o vírgenes, nos recuerdan alguna montaña o la celebración de la macha mamá. Es evidente, es evidente. Sabemos muy bien que la macha azúcar representa la macha mamá por lo que se festeja en nuestro esposo. Sabemos también que la Virgen de Belén representa a la mamá Anahuarque y la mamá Anahuarque representa a la montaña llamada Montaña Anahuarque, que dentro del mito sería la montaña donde se salvan los primeros hombres del gran diluvio que hubo acá en esta parte de Los Ángeles. Entonces, la montaña mamá Anahuarque era tan alta que se subieron los centros para salvarse de este diluvio. Entonces, esa montaña de mamá Anahuarque todavía existe en la zona de Choco y Cachona eran los ailes que daban a las mujeres más bellas a la nobleza de Cusco. Entonces, Pachacute desposa a una de las doncellas de la comunidad de Choco y Cachona y ella es la mamá Anahuarque que posteriormente viene a ser un maliki que ha sido reemplazada por la Virgen de Belén. Acortando con eso, en la teoría y sobre todo método que presenté de estudio estoy analizando tanto el periódico como el periódico pre-inca. Entonces, ¿te acuerdas lo que dice aquel trabajero? También la Virgen de Belén hizo la relación con mamá Anahuarque está relacionada en ambos contextos. En un contexto pre-inca con la montaña de Manahuarque los ailes originales de Choco y Cachona que desagradan el diluvio. En un contexto ya inca con la joya de Manahuarque con la cual Pachacute se casa cumpliendo así una alianza política entre los ailes nobles acantados por Pachacute y los ailes no nobles perpetuados por Manahuarque. Yo creo que en ese tipo de estudios tendrían que analizar no solo los índoles sino también lo que hay detrás. Porque los incas, también así como los españoles sintetizaron las leidades pre-incas y sus leidades propias del imperio. Solamente ahí hubo una superposición de símbolos. Y las tenemos hasta ahora. Como podemos ver, no solo hay leidades incas como los españoles. Pero aún bajo, aún todavía dentro del sudorismo de los ángeles. Acá quería cuestionar. Este, yo quería ver, no sé porqué he tratado de mirar el término de Dios y la coche. Porque ya estudios como el James James de repente es y la coche, no es el sentido sino es el imperio. En el caso, por ejemplo, de Manuel Cerroso, yo le digo que yo me hecha también que el testimonio de la coche, no lo relaciona con la coche en el mundo. Pues eso, yo quería ver, ¿qué les está planteando la coche? Porque, mayormente, los datos nuevos están hablando de la coche de Dios y la coche. Primero. Ahora que, por otro lado, también he notado que tocaste el tema de corto y pata. No sé si tuviste en cuenta acerca del número de la coche. Estás tú en él, que se perdió el tema de la coche. Y yo, por otro lado, también quería consultarte cuál sería tu planteamiento acerca del sistema de diseños y otras del punto en ese tipo del mercado. ¿Cuál sería? Eso sería. Bueno, en respuesta a la primera pregunta sobre el término Miracocha o Miracocha. Lo que yo he analizado es, básicamente, los atributos simbólicos de Miracocha sea luz o sea ero cultural. Entonces, hay ningún problema de forma, pero no hay problema de forma. Los atributos simbólicos de Dios Miracocha y de la costuvista en Padre, los retinajes, hacia el nido del lado de Iquicaca es un ero cultural a alguien que atravesó los ángeles desde el lado de Iquicaca del Océano Pacífico cuando nos partiene enseñanzas. Entonces, esos son los atributos simbólicos que yo he tomado a las finales. Ahora, bueno, son datos que hay que revisar, que hay que revisar, que hay que revisar. Entonces, no es el sentido que hay que revisar. Como ya lo he dicho antes, esta es una segunda razón por la cual, Inca, es un alfago y un alfago relacionado al ámbito cultural. Por qué? Porque a su llegada, Él tuvo una expedición con Diego del Magro, lo llevó a hacer todo el pueblo suyo. Él intentó perder a Diego del Magro para que de alguna manera los ingas pudieran retomar la capital. Sin embargo, él no tuvo éxito al regresar de esa expedición. La recompensa por no haber sido traicionero es que Diego del Magro le da el hijo a Luis Oalbao y Ben. Entonces él, posiblemente clandestinamente, va a celebrar el retorno de Guarachico, allá en Guadalpán. Ahora no sabemos, ha podido haber una transformación con cómo ya era el empleo de los españoles, no se ha podido seguir el ritual aquí en el templo. Por ejemplo, decía que durante el retorno de Guarachico, debido a lo que no había entrado a Chaco o Macau, que estaba allá en Chaco. Y hacía otra serie de rituales que, debido a la coyuntura en esa época, se han dejado que se entrevistara. Respecto a la tercera pregunta, en la zona de la zona de la zona de Guarachico. Bueno, hay estudios que afirman. Bueno, lo que dicen las crónicas es que ayer Arauca se posó ahí, se convirtió en Fiedra, y se convirtió en el Gatis Muni, en el mojón de posesión, en el cual se fundó en el centro religioso en la ciudad de Pusco, en el centro político, que debería ser la plaza de Araucaico. En ese aspecto, sí podría haber una piedra, un mojón de posesión, una huanca. O sea, sí podría haber. Creo que hacen falta más datos arqueológicos para responder esa afirmación. La crónica se ha conseguido, porque se va a ser un tanto de datos más precisos. Entonces... Bueno, ese sería el tema. Y desde el punto de vista, pues, de la continuidad, creo que la orden de la religión de los dominicos sí ha sido muy cajante, muy cerrada. En cuanto a eso, de silencio, de la religión popular. Habría que mencionar la principal edad de los dominicos, de la religión de Rosario, con las fechas de celebración. Me parece que está relacionado, hace todo, con la celebración de la religión de Rosario Huerta, las asesinas en Montisubio. De acuerdo al calendario, sé que la primera semana de octubre, estaba relacionada a Montisubio, y en especial a la mujer, que ayudó a la gente a Pachacúpe, a pensar en la chana, a chana y morico. Entonces, quién sabe, podríamos explorar la religión, ser una religión psicóloga o algo. Bueno, quizá, 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 pudiera responder a la pregunta, a la pregunta del señor Franky. Primero, analizando el término, no sé, Huiracocha o Huiracochan. Más allá de analizar sólo una N, diferencia de Huiracocha, no sé, qué significa Huiracochan. Luego, ¿qué cosa eres un héroe cultural mítico? Porque el héroe cultural mítico sería Huiracocha, o Huiracochan. Los héroes míticos, se convierten en piedra, y no solamente acá en nuestra, en nuestro ámbito cultural, en todas las partes del mundo, los héroes míticos, se han convertido en piedra. Los héroes históricos, se convierten en estatuas de bronce. Entonces, hay que diferenciar el héroe mítico, el héroe histórico, para poder saber si se han convertido en una piedra o no. Definitivamente, Huiracocha es un héroe mítico. ¿Cierto? Porque él es el que crea el universo, él es el que crea el hombre y la mujer, y entonces, ese héroe mítico, tenemos, de este héroe cultural, creador del universo, tenemos muchas representaciones, inclusive varios nombres. Entonces, tenemos, en Tiahuanaco, en este, en la portal del sol, con todos sus símbolos iconográficos, Huiracocha, era venerado en Rachi, como una estatua del casato negro, y también, los míticos fundadores, se han convertido en piedra. En cambio, a partir de Pachacute, ya podemos analizar que es un héroe histórico, porque la historia de los héroes pasa a ser, un santo. Pasa a ser un santo. Y eso, eso sucede también con las otras religiones. Si Huiracocha, es el, el que ha iniciado, con la medición del tiempo, y él es el que nos ha enseñado, la cultura que conocemos un poco, él ha, él ha llegado a pasar santo, finalmente en Dios. Ese es el proceso. Desde mi punto de vista. Ahora, el término de Huiracocha, o Huiracocha, ya es otro tema de análisis. Que un autor llama Huiracocha, u otro autor llama Huiracocha, esa es otra cosa. Sólo para tal vez, un poco así, un poco más de dudas sobre esos temas, lo que hiciste a Planteros, y a estudios que se han pronunciado, se preocupan, que se han pronunciado los datos. Realmente, Huiracocha, es un término que ya está analizado. Si correcto, no se podría decir, nunca, o si no, Huiracocha. Pero si uno ve, datos prestidos que ya no están en serio, todos están planteando que es Huiracocha, desde la propia doctora Mariana Fulepich, en la última comunicación, planteando que es Huiracocha, que es el propio del amor. ¿De qué hemos hablado Huiracocha? Yo quería, un poco, para que se entienda esto. ¿Está bien de acuerdo, Luis, sobre, la piedra que está en ese sacrificio, en el pericacho de cerebro, así como yo lo planteo, es que esa piedra es un ya, respuesta al centro del Panto, también es de acuerdo con ese planteamiento que es el centro de todo eso. Bueno, creo que si se demuestra, en los estudios arqueológicos, en los históricos, si se demuestra que realmente esa piedra, fue un fondo de posesión, hay una yarauca, petrificado. Sí, yo creo que como cualquier, un pequeño amante de la cultura, quisiera ver un símbolo propio, restablecido, simbólicamente, en el lugar en el que nos corresponde. Sin embargo, ahí estamos chocando un poco, con el ámbito religioso, y sobre todo, el lugar en el que poseemos. Sin embargo, sí, sería una, como le digo, una forma simbólica, de decir que aún seguimos al campo, de que, antes de llegar a los espacios, nos subimos mucho tiempo acá. Yo sí estaría de acuerdo, sin que podamos ser parte de los estudios, que efectivamente se viva, fue tan importante, como lo dice. Más gracias. No te voy a preguntar, ¿cuál sería, porque yo, mi perspectiva acerca de los estudios del Partido de Sochoa, y su equivalencia, en el tipo de, 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 de San Agua, y el cóctus, y la posición de los santos en la catedral? Porque según el Partido de Sochoa, el proyecto del Partido de Sochoa, ¿cuál es el gran? ¿Se ha desarrollado? Ah, bueno, en realidad, el Jorge del Partido de Sochoa, ya descartó esa posibilidad. Claro, pero, en anterior, en los libros, pero, por una comunicación personal, entre los hijos, con otros, los allegados, sí, 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 me comunicaron, ya descartó esa posibilidad. Sin embargo, como ya le había dicho antes, estos símbolos, sí nos permiten, de alguna manera, reordenarnos, o nuestra manera, de realizar nuestra disposición y espero tocarlo en una siguiente ponencia, este dibujo de Pachacuti Sancamalgua, si de alguna manera logra ordenar, logra asemejarse al ordenamiento de los santos en la febrera. Ese ordenamiento es muy, muy, muy esencial, es muy importante para lograr que estos elementos anislados, anisodos, mortalidad y así, 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 tal, logren confesionarse en un concepto mucho más elevado, que bueno, eso es muy importante. ¿Sería más aclaro que le dice Jorge Escobar? Jorge Escobar me parece que le dice algo sobre el campo, el campo de Pampa, el campo de Pampa, ¿no? Bueno, he escuchado un par de charlas de Jorge Escobar Medrano, pero en parte creo que no me convence tanto, porque hacen falta más que datos etnográficos, porque me parece que en lo de poco en poco debemos estar muy entendido. Hacen falta más que datos etnográficos que ya hemos demostrado para lograr establecer como realmente utilizaban nuestros antepasados. Necesitamos, bueno, el simbolismo, que trato bastante. Necesitamos también datos etnográficos, las electrónicas, las electrónicas, de organizar el proceso de humanidad. Es una labor muy apasionante, pero que requiere mucho estudio, sobre todo de una labor interdisciplinaria. Pero sin embargo, sí, 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 es muy importante cuando vayamos a la libertad de Corpus, ver que esta disposición de Luis Santos, sí responde a los patrones de niños a uno, sin oposición con la libertad de esto. Un aplauso para Luis Hernández.